El curso de análisis fiscal integral consiste en una visión panorámica de las principales contribuciones federales que se tributan en este país y dar algunos mecanismos para el reparto de dividendos, es decir, el manejo corporativo de las contribuciones en este país, sobre todo en un país donde la economía se sustenta del pequeño y mediano empresario. Por lo tanto, haremos aquí, como el nombre del curso lo indica, un análisis fiscal integral pero compacto, es decir, con una visión panorámica pero concisa de las principales contribuciones federales. Eso es básicamente lo que consiste el curso. ¿Por qué tomarlo? Antes que otra cosa, no podemos olvidar que en esta línea del tiempo solo hay dos cosas seguras. La primera, la muerte y la segunda, los impuestos, según lo dijo Benjamín Franklin. Por ende, cualquier persona tiene que estar vinculada con los aspectos tributarios. Si estamos en un país de gente joven, de gente emprendedora, para eso está diseñado el curso, para que estos nuevos emprendedores o para que estos nuevos ejecutivos tengan esta visión panorámica sin llegar a considerarse como especialistas en la materia. No obstante, tendrán todos los elementos a la mano para poder tomar decisiones en materia fiscal. Se aprende mediante una interacción entre el instructor y el participante. Y esa interacción consiste en que el propio instructor debe inducir el debate, primero, mediante la exposición de los aspectos conceptuales, tratándole de dar una visión práctica. Evidentemente, lo que se pretende es generar esa interacción, porque de la participación de todo el grupo, pues se genera un conocimiento más generalizado, y desde luego todo ello enriquece al grupo en sí mismo, y no solo a los participantes, también al instructor. Por lo tanto, volvemos al nombre del tema, análisis fiscal integral, y tiene beneficios de carácter integral. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.